Bueno, quiero informarle que bajó la contaminación y se levantó la contingencia atmosférica en la Ciudad de México, es lo que se está informando esta noche. Vamos a más noticias. Estiaje severo en el sur del estado de Veracruz. Los cuerpos de agua están sufriendo las afectaciones. El problema de abasto de agua que actualmente se registra en Coatzacoalco se tiene como consecuencia del estiaje. El enlace regional de protección civil, Luis Castro Mendizábal, dijo que el estiaje que se registra está provocando que los cuerpos de agua reduzcan su cauce. Sabemos muy bien que en esta temporada llega a descender el nivel del agua, sobre todo el agua que llega a los domicilios, pero este año sí ha sido bastante complicado, bastante difícil. En algunos momentos, colonias o algunas comunidades se han quedado sin agua por lo mismo y lo vemos en los afluentes. Los ríos que se encuentran en la sierra de Soteapan y que son los que alimentan a la presa del Yuribia se encuentran abajo de su nivel. Coatzacoalcos es uno de los 74 municipios de la entidad que pudiera verse afectado por el estiaje. Y al menos en la zona de Coatzacoalcos sí se ha sentido, se ha percibido y además esto se incrementa más cuando se da un mayor consumo de agua. Entonces por la temporada también la ola de calor que hemos tenido, el consumo de agua se ha incrementado, así como el consumo de la energía eléctrica que también ha generado algunas situaciones de fallas eléctricas. La sensación de calor que se ha registrado en los últimos días ha sido alta, superior a los 38 grados, incluso superando los 40 grados. En la cámara Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.